La nube que me abraza Hay gente que te quieren ayudar Nunca me ayudan los médicos tampoco Nunca ayudan tu amigo tampoco Pero él es mi amigo y él es tu amigo Y aquel que dio la vida por ti es tu mejor amigo Él dijo es necesario que yo me vaya Pero yo le voy a mandar a alguien Yo no lo voy a dejar solo Yo no voy a mandar a alguien que lo va a ayudar Yo no voy a mandar a alguien que va a estar todo el tiempo con ustedes Pero la palabra dice el mundo no lo conoce Porque el mundo no lo recibe Pero aquel que lo recibe aquel lo conoce Y se hace amigo del eterno Atrápame a todos los que está aquí en la plataforma Que lo toque a todos Atrápame tu gloria Hay un peso de gloria Hay un peso mayor Hay un peso mayor Daniel no se pudo sostener Juan no se pudo sostener Los soldados no se pudieron sostener Porque donde está la gloria Porque donde está la gloria Ella te tumba Ella te tumba Ella te llena Moisés Le brillaba el rostro siete días Pero la gloria que estaba en Moisés se iba Pero la gloria que está en ti Quiere permanecer para siempre Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Va a caer sobre aquellos que lo necesitan Sobre aquellos que tienen hambre Sobre aquellos que están sedientos Aún los que están en la cabina allá atrás Aún los que están en el parqueo Aún la bodega del frente Aún la licor esto que está allá O cacao, o cacao El edificio que está al lado Las casas que están allá atrás Hay una nube que está en este lugar Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Recibe, recibe Ahí está, ahí está Ahí está Mira cómo está cayendo sobre muchos Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Recibe Cantona, diga a las mujeres que estén activados Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está La nube de su presencia, la nube de su presencia La nube de su presencia, recibe, recibe, recibe La nube de su presencia, la nube de su presencia La nube de su presencia, la nube de su presencia La nube es tu presencia La nube de tu presencia La nube de tu presencia La nube de tu presencia Cae, cae el fuego Cae, cae el fuego Cae, cae su fuego la nube está aquí, cierra tus ojos, cierra tus ojos llizá, 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 ahí estamos, míralo ahí mi amor, échalo, échalo, va a haber muchos que se van a manifestar, yo sé que Dios te impactó, llegó el peso de la gloria así como el diablo te embriaga con alcohol allá afuera, Dios te va a embriagar de su espíritu no va a ser con vino, no va a ser con vino mira, ven con tu hija al frente, ustedes dos, ven con tu hija al frente, así que ven a mí, ahí mismo, ahí mismo sea la gloria, sea la gloria sea la honra y el poder, sea la gloria yo no sé nada de ti, pero hay una gloria en este día sea la honra y el poder, sea la gloria en tu cara va a haber sonrisa no va a entrar más a esa habitación a llorar no va a pensar más en lo que pasó atrás hay una necesidad dentro de ti que solamente mi amado la puede cubrir tu corazóncito lastimado Él lo sana en este día llora si quieres llorar porque el diablo te ha hecho llorar mucho pero Dios te está haciendo llorar porque su amor está en este lugar Él quiere ser tu papi tu papito lindo el inteligente pero el diablo ha atrapado tu mente y ese dolor solamente Dios lo saque lo saque y estar en tu presencia llora sana los corazones hombres que están aquí en este día que se criaron sin su padre Dios me muestra tres hombres que hay aquí no pueden dar amor y la persona que tú tienes a tu lado y la persona que tú tienes a tu lado te puedes sentar please porque es una manifestación grande Dios quiere ser tu padre por eso el área que tan seca dentro de ti that's my areas that are dry on the inside of you levanta su mano y cierre sus ojos lift your hands close your eyes hay un beso de gloria there's a weight of glory sea la gloria va a mover a mí más, más, más sea la gloria y el poder sea la gloria one day the Lord said to me that room in the corner was going to be filled of people he was healing and if you want to work in this ministry get with God millions are going to come and we need hundreds of you to receive the thousands and millions since he was young the enemy's been trying to mess with this son with this boy but the devil knows the mantle in the life of this young man lift your hand I pray that the mantle the enemy has put on your life every cell in your body your blood you'll be a teacher in the word teacher in worship and the devil knows the worship inside of this young man you know why everything he does is with excellence he likes the best of everything and his parents have cried out where is God why does my son go through so many things the devil knows what's on the inside just like he knows what's on the inside of you I pray every mantle the sickness is root in the name of Jesus fill them with your presence all the gifts are activated you'll have a school of music tú vas a sustentar tú vas a sustentar a tu padre y a tu madre you'll support your parents Luis y su amada anoten la fecha por favor parents of this young man de esta palabra profética I want you to write down this prophetic word está lleno de sabiduría he's filled with wisdom va a tener una escuela de música you'll have a school of music y se va a mover en lo sobrenatural and you'll be in the supernatural movement of God what the parents cannot live he shall live it sea la gloria sea la gloria sea la gloria sea la gloria todo hombre every man who was born and just grew up with your mother this is what God is asking me to do transformed by the spirit you have a woman that loves you you have children you can't give what you've never received and that's why since young you've been in drugs you've been in alcohol you got into addiction you were dry but there's something today that dry land God wants to convert it into fertile soil I want those men those brave men to come forward God is speaking to me about three specific men you think you're guilty the spirit said he's your father to me once I grew up without my father so many places even homes that are destroyed marriages that cannot withstand time they was not the paternity of a father it's not the same to grow up without a father but just with your mother that pain that pain is internalized as you grow up there's a glory today the devil's a liar see God becomes our father and as we're in the gospel the devil tries to activate that chair you had where your father abandoned you when you most needed him he was not there mom had to work to support you to support your life and I'm going to tell you today that if you came to know Jesus God becomes your real father receive the paternity of a father Jesus I love him Jesus I don't want to lay hands on them you're in this place their hearts are going to be transformed they're going to be transformed people even though you serve God but the enemy accuses you constantly people don't understand what it is to serve God this is what God is doing I had a conversation with him last night even your mother if she was bad and maybe your dad was the worst I want three women to come forward who are in this house and your mother double accuses you because your mom was the worst but she didn't know God but now you look and you know him now God's going to be the last that was in you in his presence you're not going to cry to the devil anymore you've got a mother and a father who gave their life your mom didn't know Jesus your father didn't know Jesus but you know him now and it's your forgiveness to give now me atrae tu corazón me atrae tu dulce amor me atrae tu corazón Completamente a ti Completamente a ti Llenas tú mi casa La religión Condena Condemns you Porque la religión No sabe lo que amor Doesn't know what it is to love Eres mi esperanza En ti puedo descansar Te pido perdón Abrazame Venden a mi corazón Derrama tu santa Completamente en mí Completamente en mí Me atrae tu corazón Me atrae tu dulce amor Me atrae tu corazón Completamente a ti Completamente a ti Me atrae tu corazón Aquello Aquello Que acudieron Al suicidio Those that turned to suicide La noche más Oscura de tu vida And on the darkest night And on the darkest night Of your life Donde la persona Que más amaba Te traccionó Where the one That you loved the most Betrayed you Te desgarraron They tore you apart And the darkness Still dwells on the inside Of your heart But there is a weight Of glory A weight of anointing And God shows me Three women Fueron desgarradas You were torn to pieces You don't even have to Come forward If you don't want to See it's not me I'm going to Rebuke a pain On the inside of you And just as the pain Came in It's going to leave In a scream On three I command that spirit Of the devil That intense pain That entered that night That tore you Now God will remove it In the name of Jesus Uno Dos Tres Fuera Fuera Suéltala Suéltala Fuera Release You're free En el nombre de Jesús In the name of Jesus Te doy una orden Que te manifieste Que suelte ese cuerpo Release that body Oime bien Satanás Listen devil Ese cuerpo no es tuyo That is not your body Los que han sufrido Desde depresión Y han caído A la adición de pastillas Corre al altar Vamos Benjamin Please Vamos Benjamin Oh my God My God My God My God No mandan a vas Me atrae tu dulce Oh Hay más personas Me atrae tu corazón Completamente a ti Completamente a ti Me atrae tu corazón Empieza a alimentar lo desprimido ahora Lo que cayeron a pastillas A pastillas Me atrae tu corazón Corre al altar Corre al altar Run to the altar Corre al altar El te va a liberar He's gonna set you fire Me atrae tu corazón This is your moment Where the weight Of God's glory Go Fuera Libre Completamente a ti Completamente a ti Vamos Benjamin Sigue adorando Trasla por favor Ese espíritu del diablo De ansiedad Deja de baño Ese espíritu de ansiedad Anxiety Y que te está encontrando Los nervios Yo te doy una orden Ahora que te suelte Tosh Libre por el poder De la palabra Suéltala Le do una orden A la depresión Y a la tristeza Ahora Te suelte a la iglesia Vamos, vamos Quick, quick, quick Suéltala Suéltala Release Suéltala Release Suéltala Release Depresión Fuera Suéltala Fuera Set this out Fuera Out En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús El enemigo te dice que no pase Pero el Espíritu te está llamando Lo indicarte Fuera 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 But God is calling you today Fuera Fuera Mientras me acerco A tu trono Glorificate No hay nadie No hay nadie Como tú No hay nadie No hay nadie Como tú Señor Hay un fibroma Por la mano Donde está el fibroma Si tienes un fibroma En tu cuerpo Put tu mano En esa área Por la chaga de Jesús Ahora se va a desaparecer No hay nadie Como tú Hay un espíritu de culpabilidad There's a spirit of guilt And accusation Suéltala Release Espíritu de culpabilidad Fuera Accusation Release Fuera Fuera Culpabilidad Come out Of our body now Dios está sanando esta mujer ¿Con quién es ella? God is healing this woman ¿Usted la trajo? Dios la está sanando God is healing her Volteala ¿Qué está botando algo ahí, please? Lo intercesor Intercediendo Fuera Culpabilidad Guilt Come out Suéltala Te va con dolor intenso Fuera Intense Pain is going to leave as well Espíritu del diablo Suéltala Spirit of the devil Release her now 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 Señor Levanta La soledad no te va a perseguir A tu trono Glorificate Glorificate Rey de reyes, rey de reyes Exaltado Mientras me acerco, mientras me acerco A tu trono, a tu trono Glorificate Glorificate Oh sing it, sing it church Rey de reyes, señores, señores No puedo entrar en la palabra todavía I can't get into the word just yet I can't get into the word just yet Exaltado Exaltado seas Hoy Mientras me acerco Mientras me acerco Mientras se andro En tu presencia Me toca asunción Me toca Tú te glorificas, Señor Rey de reyes, Señor Rey de reyes, Señor Señor de señores Canta la iglesia Vamos a ir exaltado Ese Rey Mientras me acerco Me acerco Me acerco A tu trono A tu trono Glorificate Y Rey de reyes Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Señor de señores Exaltado Recibe La pareja Glorificate Glorificate I want every couple to hold hands right now Rey de reyes Toda pareja Vamos, toda pareja Ahora I want all the couples to come forward Every couple, every partners to come forward Every man has come forward Mientras me acerco A tu santo trono A tu santo trono Me toca tu poder Me toca tu poder Me toca tu poder Rey de reyes Señor de señores Oh, exaltado Seas hoy Mientras me acerco Mientras me acerco My God Ahí está el poder Hay una unción manifestada Hay un nivel de gloria Se me acerco Ahí está, ahí está Ahí está la gloria Rey de reyes Señor de señores Exaltado Exaltado Se armazón Mientras me haces A tu trono Glorificate Ahí está, ahí está Touch Oh, hay una nube de gloria y gracia Touch Ahora, ahora La cobertura está aquí La cobertura de gloria está aquí Vino nuevo Vino nuevo Vino nuevo Vino nuevo Vino nuevo Satúrate de la persona Ahí está, ahí está, ahí está Mientras me acerco Mientras me acerco A tu trono A tu trono Glorificate Misiones, somos los pastores Giovanni Sondi De Centro de Liberación y Avivamiento Bajo la cobertura De Centro de Liberación y Avivamiento Centro de Liberación y Avivamiento Somos más que una iglesia Somos una familia Te bendecimos